Top, siéntete cómodo, siéntete. Tom nos presenta las jugadas top del partido. Arbitraje de Héctor Ocona. Muy buen inicio, increíblemente, de Neublense, que quitaba referencia. Ese fútbol de poca referencia. Mira, Aránguiz a la derecha, le marcaba el pase Valdés. Está en este sector hoy Arzo. Muchos jugadores también atacando espacios, diferentes carriles de la cancha. Un golazo es este. El centro de Valdés hace algo con mucho sentido Campuzano. Se toma el tiempo para habilitar a un compañero. Donde pocos piensan, bueno, Campuzano pensó y el paso hacia atrás de Rubio es genial. Se despega y después la ejecución es buenísima. Hay un control bueno con la derecha, pero la pelota igual le queda un poquito alta. Después la corta muy bien con la zurda, un remate violento. Y Neublense era mejor y lo traspasaba al marcador. Era el 1 a 0, capitalizaba. Son muy buenos momentos Neublense con aquella anotación del Pato Rubio, pero llegamos al minuto 29. A partir de acá el partido va a cambiar Riveros, que tuvo mucho trajín por esa banda izquierda. Va a meter esta pelota. El error es de Campuzano. Se mete en un problema con el control. Mirachén, un pase con Manuel. Como diciendo Ágalo. Y después la ejecución de Ríos es buena. La pelota va donde él decide. Superficie de mucho control, la cara interna. Y la pone muy, muy alejada de Muñoz. Acá este control pierde el duelo. Y la puerta estaba absolutamente abierta para Ríos. Y el empate. Los dos mejores del partido, ahí se conectaron. A Chen y Ríos. Dispara para asegurar allí Gonzalo Ríos. Minuto 42. Y aquí con mucha sinceridad reconoce que tiró el centro Gonzalo. Claro, pero estaba desplegado Audax. Con Fernández ocupando ese carril. Y esto le da más espacio y más maniobra a Ríos. Por dentro, tira un centro. Y la pelota toma una trayectoria extraña. Que sorprende yo creo que a todos los futbolistas que estaban en la cancha. Sosa que iba a buscar la pelota. Al portero y al propio Ríos. Que él dice, bueno, tiró un centro. Va a cortar Muñoz. Y después no alcanza a volver. Otro gol de Ríos. Y daba vuelta el marcador, el Audax italiano. Casi 34 metros. 63 kilómetros por hora el envío de Gonzalo Ríos. Imágenes ya del segundo tiempo. Minuto 53 del encuentro. No lo dejó entrar en el partido Audax añublense. Seguía muy bien a Chen. A Ríos que asiste. Genial como Chen ataca al espacio. Como el Diabol fateando esa zona para recibir libre. Mira. Y se va ahí. Saca Caroca. Le gana el duelo. Va. Pierde con mucha facilidad el duelo Caroca. Un control cortito de Ríos que se acomoda a la pelota. Después define muy, muy bien. Y en este momento como que trataba de volver Neublense al partido. Muy enérgico. Y a partir de acá se cayó. Pese a que va a tener esta acción. Para descontar en el minuto 60. Un lindo remate de Rubio. Ha sido un golazo, ¿eh? Y además estaba con mala suerte Neublense. Casi la jugada siguiente. Cambio de reglamento. Lo que estaban revisando es si habilitaba o no. Si estaban habilitados ante el toque de Fernández. Porque hay que congelarla ahí. Pero eso es lo que hay que ver. Hay un futbolista que está upside. Que es Rubio. Que no participa. Pero viene de atrás. Salazar que la baja bien. Y después una acrobacia buenísima. De Caroca. Un lujo productivo. Se pensaba que con esto volvía Neublense. Pero va a cambiar la ecuación a Chen. Mira cómo cubre la pelota. Saca uno, dos. Mete una pelota espectacular. Y hay penal. De Muñoz. Después con un alegato. Pero absolutamente pasado de Rosca. Gordió la roja ahí, ¿eh? Sí, gordió la roja. Y hay penal. Llega antes a la pelota Sosa. Y se lo lleva puesto. Esto es verdad que no se puede frenar ahí. Muñoz, pero muy imprudente en esa salida. Y la ejecución es perfecta. Mirada de gol a la pelota. De Sosa. Pelota, pelota, pelota. Y engaña a Muñoz. Una ejecución perfecta. Pega en la cara interna de la red. Y el 4-2. Mira cómo termina el partido Nicolás Fernández. Hay que meter un pique así. Más allá de los 80 minutos. Espacio por todos lados. Nadia chica. Trata de salirse al azar. Y cuando sale, ya era tarde. La pelota estaba dentro del arco. Un jugador con una pegada exquisita. Como Matías Sepúlveda. Si le das tiempo y espacio es veneno. Control. Se acomoda la pelota. Ahí un muy lindo remate. Pero la cantidad de tiempo es sorprendente. Muy contemplativo el fondo chillanejo. Observando pero no marcando. Nadie le achicó. Y el 4-2. Y después tendría muchas ocasiones de gol. Estaba regalado en el fondo. Y llegaba el final. La indicación de Héctor Cona. Brillante victoria de Audax Italiano. Cinco goles a dos. Sobre Ñublén se queda con 10 unidades. Junto a Curicó. Junto a Copiapo. Top siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó las jugadas top del partido.